La policía capturó a una familia que se dedicaba a la extorsión. Según los agentes, los detenidos cobraban cupos a pequeños empresarios. El reportaje es de Edith Tevez. Sanguinarios, rastrillaban sus armas de fuego para amenazar a sus víctimas, a quienes enviaban videos extorsivos. Causa, no pienses que estamos jugando. Te tenemos ubicado donde vayas, Causa. El tiempo está que se agota. Ellos son padre e hijo, unidos por lazos de sangre, también por el delito. Se dedicaban a extorsionar a inocentes personas, quienes junto a la cuñada pedían cupos a pequeños empresarios. Un clan familiar dedicado a la extorsión. Nombres completos. Nombres completos. Andrés, de Cero, de Edad. Edad. 56 años. Nombres completos. Gerson Valenzuela Sánchez. Edad. 25. Habían sembrado el terror en todo San Juan del Urigancho y cada uno tenía una función específica en la banda. Ha habido una transformación, ya que están apareciendo estas nuevas bandas, pero ya integradas por grupos familiares. Difiere bastante de la modalidad antigua, en donde sí, una banda criminal dedicada a la extorsión eran delincuentes, que se reunían, planificaban, se concertaban. Según la policía, hoy en día estas bandas criminales están conformadas por familias enteras, esposos, parejas, quienes han visto en la extorsión un negocio redondo. San Juan del Urigancho. Los mensajes por WhatsApp continuaban, solicitándole ahora 2.500 soles. Incluso le enviaron este video. Aquí se ve a dos personas que rastrillan sus armas de fuego sobre un sofá, dejando un frío mensaje a su víctima. Causa, no pienses que estamos jugando, te tenemos ubicado donde vayas, Causa. El tiempo está que se agota, te hemos hablado a maneras, aquí nadie está jugando, todo esto es serio. La División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri realizó un trabajo de inteligencia y descubrió que se trataba de un clan familiar de la extorsión. Era la familia Valenzuela en acción, pero fueron capturados por la policía cuando cobraban el dinero de su víctima. Esta familia, estaba el padre, el hijo y la cuñada conformaron un grupo de personas que venían operando en San Juan del Urigancho bajo la modalidad delictiva de la extorsión. Es así pues de que ellos seleccionan a una víctima. Esta banda estaba conformada por Gerson Valenzuela Sánchez de 25 años, su padre Andrés Hernán Valenzuela Aguilar de 56 años y la cuñada de este, Jessica Rocío Rafael Rodríguez de 49 años. ¿Tú no sabes que él está por extorsión? No, no, no. ¿No sabes que hay una investigación? No, no, no. ¿Tienes antecedentes? Sí. ¿Por qué tienes antecedentes? Por robo agravado. ¿Tú sabes que te hizo una requisitoria? Sí. ¿Por qué delito? Por el delito que me está diciendo. ¿Por cuál? Por el delito que me está diciendo. ¿De robo agravado? No. Cada uno cumplía una función específica en la banda. Según la policía, Andrés Valenzuela y su hijo eran los encargados de seleccionar a sus víctimas, hacerle seguimiento y luego realizaban las llamadas extorsivas. El papá, además, tenía la función de desplazar a su hijo para retirar el dinero. La cuñada era quien daba la cuenta receptora donde los agraviados hacían los depósitos, como se ve en este yape realizado a nombre de Jessica Rocío Rafael Rodríguez. Ella era la que administraba y ella, pues, era la que proporcionaba la cuenta en la cual se depositaban los dineros productos de la extorsión, ya que no solamente ellos han participado en este hecho, sino en otros hechos más. No tienen vinculación con otras denuncias. Ella tenía un pequeño, una pequeña bodega en donde también utilizaba un espacio para que sea también un agente virtual de depósitos. De tal manera de que era justamente este lugar, el antro, el centro en donde se recaudaba todo el dinero producto de la extorsión de esta banda criminal. Gerson Valenzuela Sánchez tenía varias denuncias. El 12 de septiembre del 2017 arrebató una cartera a una mujer en San Juan del Urigancho. Además, por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, robo agravado, hurto y una requisitoria vigente del 10 de mayo de este año por el juzgado penal de Lima Este. Él operaba junto a su padre. Tenía la función de realizar las llamadas telefónicas, el envío de los mensajes y también el labor de una mototaxi es que él trasladaba a su hijo, con quien en complicidad de él, no obstante de realizar estas llamadas telefónicas, su hijo era el que siempre cobraba el dinero. Y con la complicidad de su cuñada, pues era de que ellos se abastecían de este dinero. Con esta mototaxi que ellos empleaban, realizaban también los actos de seguimiento y de arreglaje para poder obtener mayor información de su víctima, porque en este caso ellos ya le hicieron un arreglaje a esta persona hasta su local comercial. La policía señala que últimamente se han visto bandas extorsivas conformadas por familias enteras, parejas de esposos quienes desde casa venían coordinando sus planes delictivos, incluso desde el penal. Para ellos existe el lema, juntos en el amor y el delito. Tal es el caso de la banda criminal llamada Los Voceros de la Extorsión de Piedras Gordas, conformada por una pareja, Liz Cuny Acosta Manrique, de 44 años, y Agustín Rigoberto Capcha Valerio, de 48. Según investigación policial, la mujer era encargada de cobrar el dinero de las extorsiones. Era titular de la cuenta incriminada, mientras su esposo, quien se encontraba en el penal de Piedras Gordas, se encargaba de hacer las llamadas extorsivas y enviar videos amenazantes. ¿Qué fue, viejo? Escúchame, si no llega una solución, con todo esto le vamos a volar a su carro, viejo, ya sabes. Aquí se escucha a este sujeto amenazar a su víctima, mientras graba un arma de largo alcance, dos pistolas y decenas de granadas en cajas. Este delincuente, además, ofrecía darle protección si es que cumplía con el pago. Tienes mi número, tienes para que me escribas a mi personal, me digas, esto me pasa, esto me pasa a esta persona. Yo voy, yo parcho, ¿me entiendes o no? Como que tú fueras familiar mío, ¿me entiendes o no? Me tienes de la mano, así como yo te tengo de la mano, estamos dando para no de la mano, ¿me entiendes o no? Y yo cuidar tus patrimonios, cuáles son tus cargos, ¿me entiendes o no? Y en otros casos también, cuando uno de los dos detenga el penal, siguen continuando con esa labor criminal, los dos. Ya que, claro, el que está afuera sea el esposo o la esposa, ellos son los que seleccionan a la víctima, ellos son los que proporcionan la información a su pareja que está en el penal y el del interior comienza a hacer las llamadas extorsivas, hace la negociación y la pareja que está afuera es quien hace el cobro del dinero. Agustín Capcha purga una condena de 35 años por el delito de homicidio calificado, además de tener antecedentes por robo agravado, lesiones graves, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas. Su esposa fue capturada en Jicamarca y estuvo en el penal Sarita Colonia por el delito de robo agravado y receptación en el 2008. Ahora ha habido una transformación en cuanto a las bandas delictivas, porque antes pues los que extorsionaban eran delincuentes que se agrupaban, conformaban una banda criminal y realizaban todos los actos de una extorsión. Ahora ya no, ahora ya están asumiendo este comportamiento delictual familias, ¿no? Se une como en este caso el padre con el hijo y la cuñada y los tres en concertación comienzan a realizar esta actividad criminal. Pero ellos no eran los únicos, los caraqueños eran una pareja de extranjeros que tenían como objetivo ferreterías y barberías, a quienes les pedían 3 mil soles a cambio de no colocar granadas en sus locales. Usted tiene que copiar y pegar y colaborar con los menores, porque el menor que se cayó también los 15 mil soles. Se trataba del venezolano Bernardo Blanco Herrera, de 32 años, alias Niño Caraqueño, y su pareja, una peruana llamada Leslie Vanessa Chávez Hernández, de 34, quienes fueron detenidos en Carabahí. Tras cobrar 600 soles como adelanto de un cupo. Creo que si no contesta a su esposo los mensajes, estarán en serios problemas, y nos veremos obligados a remeter contra su vida, o peor, contra la vida de su niña. No crea que porque está trabajando a puertas cerradas no se puede morir, tenemos granadas también. Según la policía, el venezolano hacía las llamadas extorsivas y enviaba los mensajes al WhatsApp de sus víctimas, mientras su pareja tenía la cuenta receptora donde hacían los depósitos con el nombre de Leslie Chávez Hernández. Le está comunicando el sindicato y miembro y jefe activo de la organización aquí en Lima y en Chile, Catire, Santa Rita. Estamos dispuestos a cometer atrocidades por nuestro dinero, así que estamos activos. Si no colaboran, siéntanse enemigo activo de la organización y créanme que se van a morir sus hijos, su papá. Atemorizaban a sus víctimas, señalando que son de una organización criminal de Catire, Santa Rita, quienes finalmente fueron detenidos. Allí la policía se vio con la sorpresa que la banda estaba conformada solo por dos personas, el extranjero y su pareja. ¿Y así ya le ha depositado a la chica? ¿A cuál chica? ¿A tu pareja ya la han depositado ahorita? ¿20 soles? No, 20 soles, 200 soles la han depositado. Solamente los dos también extorsionaban, esta banda fue la de los caraqueños, en donde ellos estaban extorsionando a cuatro microempresarios también en San Juan del Urigancho. Pero al momento de intervenirnos nos dimos con la sorpresa que los dos tenían ese vínculo parental conyugal, porque eran pareja los dos. Parejas criminales dispuestas a todo, como la banda llamada Los Paisanos de Santa Rosa de San Juan del Urigancho. Una pareja que pedía empresarios 15 mil soles a cambio de no atentar contra su vida y no efectuar disparos en sus locales comerciales. Según la policía, Kevin Joy Portocarrero Salinas, de 25 años, alias Molotov, hacía todo el trabajo extorsivo. Y su expareja, Wendy Gualpatuero Quispe, de 24, era la dueña de la cuenta receptora. Luego le transfería el dinero al líder de la banda, es decir, a Kevin. Fueron capturados luego de haber cobrado un adelanto del cupo a una de sus víctimas. Al ingresar a la vivienda del detenido, la policía encontró una máscara que Kevin usaba para atemorizar a sus víctimas. Este hombre tenía un tatuaje que dice, a pesar de las consecuencias, mi familia primero. Al parecer, para él, la familia hasta el delito. En la pierna tenía tatuado un payaso malévolo. En la otra, una hoja de marihuana y un arma en el vientre. Además, se incautó más de 50 chips de celular, cartuchos, una agenda con nombres y números telefónicos. Este sujeto además tenía antecedentes por hurto agravado y robo. La policía recomienda denunciar inmediatamente si viene siendo víctima de extorsión. Para que las unidades especializadas investiguen el caso. Y vayan detrás de estos delincuentes que hoy han encontrado la forma perfecta de asociarse para el crimen. El ilícito negocio en familia parece ahora más rentable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!